¡Vamos a Pablos! Coloca la banda y entrega las flores al Comité Ejecutivo del Miss Venezuela. ¡Felicidades, distrito! ¡Atención en el estudio del Miss Venezuela para conocer el nombre de la segunda finalista! ¡Ella es Miss Monagas! ¡Vanessa Cuelo! Coloca la banda Oricia Domínguez, segunda finalista del Miss Venezuela 2018. Y Jorge Eduardo Núñez, Mr. Venezuela 2019, entrega las flores. ¡Wow! ¡Qué nervios! Muchas emociones. Lleva el momento. Tres reinas en el escenario y una de ellas se convierte en primera finalista. Y ella es... Miss Apure, Luz María Ledesma. Coloca la banda Alondra Echeverría, primera finalista del Miss Venezuela 2018. Y nuestro Mr. Venezuela. Ahora sí, chicos. ¡Momento de tensión! ¡Mucha tensión! Estoy con la adrenalina a millón. Bueno, Venezuela, en el centro del escenario, dos mujeres venezolanas. Una de ellas nos representará en el Miss International. Y la otra llevará nuestra bandera al Miss Universo. Isabela y Marien están listas para entregar sus títulos. En el centro, la corona, la sucursal del cielo. Una obra de Mila Toledo, orfebre oficial del Miss Venezuela. Momento de tensión, momento de alegría. Voy a nombrar primero a Miss Venezuela 2019 y posteriormente a Miss International. Señoras y señores, Miss Venezuela 2019 es... ¡Deltamacuro, Thalia Olvino! ¡Mis internacionales, Miss Zulia! ¡Mis internacionales, Miss Zulia! ¡Felicidades, mi reina! ¡La te voy a poner tu color, mi reina! ¡Felicidades! ¡Marien hace entrega de la banda de Miss International a Miss Zulia! ¡Y al mismo tiempo, la corona! ¡Felicidades! ¡Felicidades, reina! ¡Que sea un camino lleno de éxitos y bendiciones! ¡Un momento además histórico, Henry! ¡Sí, señor! Nuestra querida Isabela Rodríguez ya colocó la banda y se prepara para coronar a nuestra nueva soberana. Esto será lo que saldrá mañana en la prensa a nivel nacional e internacional. ¡Miss Venezuela 2019 es Miss del Tamacuro! ¡Felicidades, del Tamacuro! ¡Felicidades, del Tamacuro! ¡Salve, reina! ¡Tus primeras palabras para el país! ¡Venezuela, esto lo hice con todo mi corazón, con toda mi entrega, con todo mi amor! ¡Gracias a Dios, a mi familia! ¡Gracias! ¡Los voy a llevar con todo el orgullo del mundo! En este momento, Miss Venezuela 2019 ha expresado la satisfacción que siente y nosotros también como equipo de haber formado parte de esta edición. Así es, muchas felicidades a todas las chicas, todas son unas ganadoras. ¡Buenas noches, Venezuelas! Gracias por dejarnos entrar a sus hogares y será hasta la próxima vez. Una próxima oportunidad donde siempre estaré bastante complacido de acompañarnos en este y en cualquier escenario de la vida. ¡Gracias, Venezuela! ¡Venezuela, este momento es para ustedes y por ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué más puedo agregar? ¡Hagan de todos sus días un día tan mágico como este! Miss Venezuela 2019, no queremos perder la gran oportunidad de disfrutar de su primer autógrafo. ¡Adelante! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias.